¿Verdad? Hubo telepatía ahí. Gallito Vázquez aquí, poniendo la pelota para Pizarro. Muy buena. Es bueno para las fintas Pizarro. Gallito Vázquez ahí con la pelota, Pizarro tocando para López. Javier Eduardo buscaba perfil para tirar, no se animó. Tampoco puede filtrarle a nadie. Ahora sí con el Aris Hernández. Saca centro al área. Allá se caía un atacante de Guadalacara, que era Orbelín Pineda. ¡Se lo marcó el puente! ¡Se lo compraron a Orbelín! Se lo marcó el juez de línea. Se tarda en marcarlo el árbitro central. Y después, que creo que ha de haber tenido alguna comunicación con el juez de línea, es el que le dice sí, hubo jalón. ¡La quiero ver! ¡La quiero ver, Jared! ¡A ver! Ahí lo va encalando, sí, mira. Un ligero jaloneo ahí en el hombro y el cuello, ¿no? De parte de Flores Villafaña sobre Orbelín Pineda. Si los ponemos exigentes, Emilio, puede ser que sí. Pero hay... ¿Qué te gusta en este partido? Vamos a ver cuántas. Como 10 o 12 de esas. Y muchas veces no las marcan. Pero ahora sí lo marcaron y bueno, a ver si Chivas aprovecha, Jared. ¿Quién lo va a cobrar? Ángel Saldívar, sí. Que los cobre bien, ¿eh? Generalmente suele cobrarlos bien. Vamos a verlo ahora. Hasta la temporada pasada llevaba de 10-10, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Había tirado 10 y había metido los 10. Vamos a ver ahora Ángel Saldívar, un jovencito. Este es Jonathan Orozco, portero con mucha experiencia. Minuto 35. La posibilidad para el Guadalajara de ponerse arriba en el marcador. Vamos a ver también los jugadores si se meten mucho antes. A ver, vamos a checarlo. Le va a pegar de pierna zurda Ángel Saldívar. Aquí viene Ángel, le pegó. ¡Y gol! ¡De la Chivas! ¡De 11-11, Saldívar, Caret! ¡11 tirados, 11 metidos! ¡Qué bien cobrado, la verdad! Razo pegado al poste con buena velocidad. Se lo adivina Jonathan Orozco, pero va también colocado y con muy buena fuerza. Que no logra hacerlo. Aquí lo estamos viendo en la repetición. Pensé que le llegaba a Jonathan, fíjate, pero iba fuerte el tiro. Parecía, pero iba muy bien, muy bien tirado, la verdad, por Saldívar. Que como bien lo dices, de 11-11. Hasta donde me quedé. Voló bien Jonathan, pero llevaba mucha fuerza y mucha colocación el tiro del chelo Ángel Saldívar. Aquí la cosa, Emilio, es ver si también es por este tipo de jaloncitos. Se van a seguir marcando faltas así. No solamente dentro del área, que en este caso lo fue dentro del área, pero hay en toda la cancha. Sí, digo, por el bien del espectáculo, que los marquen dentro del área sería fantástico. Seguramente habría más goles. A ver, aquí está Saldívar, nunca dudó, ¿eh? No, no, no. Pegado al palo el riflazo, ¿eh? Bien ejecutado el penalti por Ángel Saldívar.